Mercedes y Rocío hacen de la familia el sustento y la inspiración de sus vidas profesionales. Madre e hija deviene el núcleo de una estirpe de artistas matanceros que comparten con las tareas o areñas el taller y la tertulia. Pienso que es algo mágico. Trabajar en familia, que todos de la familia, no solamente las mujeres, los hombres también, trabajan en el mundo del arte juntos. Es algo mágico que lograr todos los días. Cómo coordinamos, cómo recogemos a los niños, quién da la comida hoy. Mi mamá, que por supuesto ayudó muchísimo con mis dos hijos. Y eso se va logrando día a día y uno se enamora de su profesión y eso es algo que te ata para toda la vida. Ese amor, tanto el amor familiar como el amor, todo es una mezcla. La vocación por las artes escénicas exige disciplina y compromiso que devienen una fiesta para el espíritu cuando reina la armonía familiar. Bueno, yo recuerdo cuando niña una mezcla entre lo que me gustaba, ver a mi papá ensayar o a mi mamá trabajar y la necesidad de tenerlos en casa. De que no estuvieran en casa siempre conmigo, acompañando determinados momentos de estudio, no sé, momentos en los que los necesitaba. Y esa mezcla se fue transformando, digamos, hacia mi deseo de estar más en el trabajo con ellos. Mercedes Fernández, actriz fundadora del Teatro Mirón Cubano, consagró su vida al mundo de las tablas. Unida en la vida y en el teatro con otro admirado profesional matancero, comparte con hijos y nietos la pasión por el arte. Aunque sea difícil, aunque necesites una entrega superior, aunque no desconectes cuando llegas a la casa del trabajo y de lo que tienes que hacer y lo que tienes que estudiar y lo que tienes que preparar para el día siguiente un ensayo, no importa. La satisfacción de poder ver una sala llena, de poder trabajar para niños, para el público en general, es tan beneficioso al espíritu que eso no se cambia por nada. Rocío Rodríguez, actriz y directora del Mirón Cubano, heredó su vocación por las artes escénicas y parece transmitir igual pasión al integrante más joven de la familia. Nosotros decimos que en la casa se desayuna, se almuerza y se come el teatro y es real. O sea, las personas que se acercan a la familia siempre me preguntan, ¿cómo ustedes pueden siempre hablar un poco sobre lo mismo? Y esa es la vida de un artista y esa es la vida nuestra como familia. Por eso me gusta pensar el teatro para la familia, que siento que es el núcleo más poderoso de formación de un niño. Y cómo ese espacio de la infancia, esos años, lo van a acompañar siempre durante toda la vida. Los premios y reconocimientos al esfuerzo de una destacada vida profesional se multiplican en el amor y el calor de la vida hogareña. Ángel Rodríguez, Sistema Informativo.